¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos de YouTube. En esta ocasión les traigo un video donde hablaremos sobre una pregunta que es muy común en mi canal. Una pregunta que me hacen regularmente ustedes como suscriptores o como personas que visitan el canal. Y la pregunta que comúnmente me hacen es ¿Qué cable me recomiendas para mi instalación? Muchas veces me piden calibres o ¿Qué marca me recomiendas? ¿Qué precio tiene el cable? Son preguntas que muchas veces son recibidas aquí y yo les quiero hacer una recomendación y generalizar esa recomendación. ¿Y cuál es? Pues como en el canal, no sé si ya lo hayan visto, aquí les voy a dejar un video sobre tipos de cable. Tipos de cable que están descritos a la perfección aquí en un video del canal. Y sobre ese, una vez que ya lo hayan visto les recomiendo ver este. Ahora, ya que estamos aquí para entrar en materia, el video es o trata sobre el cable porta-electrodo. Muchas veces me hacen esa pregunta sobre ¿Qué cable me recomiendas? Y no hay mejor cable que el 100% cobre. Eso ya creo que pues todos o la mayoría lo sabemos. El cable 100% cobre va a ser siempre el mejor. El mejor en todo sentido. El mejor tanto para conducción, tanto para nuestras tierras. El cable 100% cobre es el mejor que vamos a poder adquirir. Este, lamentablemente como es 100% cobre es más caro, es más caro. El cable 100% cobre es más caro. ¿Qué marca recomiendo yo de cable 100% cobre de CarAudio? Lo que vendría siendo Zouno, que es de una empresa mexicana. Ese cableado es muy bueno. Tanto porque es 100% cobre y tanto porque es muy flexible. Y sirve perfecto para nuestras instalaciones. Tanto como el Memphis. El Memphis, no sé si lo han visto, es de color naranja, chillón. Ese cable también es excelente. Pero, si buscamos precio-beneficio, le recomiendo cable porta-electrodo. Que es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo identificar un cable porta-electrodo? O ¿Dónde conseguir un cable porta-electrodo? El cable porta-electrodo, que es como este, lo vamos a conseguir en cualquier tienda de electrónica o cualquier tienda donde vendan productos para instalaciones eléctricas, ferreterías. ¿Y para qué es el cable porta-electrodo? El cable porta-electrodo principalmente se utiliza para máquinas de soldar. Pero nos sirve a la perfección para nuestro equipo de CarAudio. Mucha gente nos menciona, yo he visto en foros o eso, que no, que no es lo mismo. Pero claro que es lo mismo, funciona a la perfección para nuestro equipo de CarAudio. ¿Cómo identificarlo? Pues aquí mismo lo dice, miren. Aquí mismo en el cable dice cable, porta-electrodo, este, LC, soldadura. Aquí nos marca el calibre. Este es un calibre 2, no pude conseguir cero. Este es un calibre 2, aquí dice 600 voltios, 105 grados, 105, perdón, grados centígrados. Y es antiflama. Esto es, por más corriente que pase, por más que se caliente nuestro cable, nunca se encenderá el cable. Y esto es muy bueno para proporcionar seguridad a nuestras instalaciones. ¿Hay diferentes tipos de cable porta-electrodo? Sí, hay diferentes tipos. Yo recomiendo, este no lo es, pero yo recomiendo mucho. Es un cable que se llama, o de la marca Condumex. Lo usan en, yo he visto que lo traen en las camionetas de la Comisión Federal de Electricidad aquí en México. Y, bueno, por lo menos aquí, este, lo he visto que lo portan y es una excelente marca. Como ya les había dicho, este, también dentro de estos cables hay diferencias. Porque, por ejemplo, yo aquí tengo otro calibre cero, otro calibre cero, perdón, otro cable porta-electrodo. Como podríamos ver, si lo pongo aquí en comparación de este, no se ve mucha diferencia. Pero sí la hay. ¿Qué es la diferencia con este cable porta-electrodo? No sé si podrán verlo, que se nota muchísimo más rígido. Muchísimo más rígido. Entonces, por eso muchas personas no recombinan este cable. Porque dicen que es más rígido, que es más difícil meterlo en las instalaciones. Y sí, tienen razón en eso. Pero si buscamos el cable correcto, va a ser igual o mejor que cualquier cable de car audio. ¿Por qué? Porque este cable es rígido, sí, es rígido. Pero este, claro que no, este es súper flexible. Este, lamentablemente, no tengo la marca, pero es súper flexible. Como podríamos ver, voy a poder hacer esto. Voy a poder meterlo. Y fácilmente, nomás. Y es calibre 2. Puedo hacer un nudo fácilmente. Y es calibre 2, ya es un calibre considerable. Puedo hacer un nudo fácilmente. Esto quiere decir que lo vamos a poder pasar por todo nuestro carro de una forma sencilla y fácil. ¿Cómo saber qué tan flexible es un cable? ¿O cómo se distingue un cable flexible de uno que no lo es? Por el grueso de los filamentos de aluminio que tienen. No sé si alcancen a distinguir. Bueno, vamos a... Primero, este es el cable que no es flexible. Lo voy a acercar a la cámara. Y vean lo grueso que son sus cables de filamento. Si ven, es un cable muy grueso. Cada filamento está muy grueso. Por lo tanto, al estar todos juntos, hace que el cable sea mucho más difícil de moverse. Lo hace menos flexible. Porque tiene muchos cables gruesos. Pero si vemos a detalle este otro que es muy flexible, vemos todo lo contrario. Que sus cables son muy delgados. Miren, si se fijan, cada uno es muchísimo más delgado que este. Que este, que son más gruesos todos. Los voy a poner ahorita aquí juntos. A comparación, el grosor en total de los cables, o de los filamentos, perdón, es el mismo. Pero, estos son muchísimo más gruesos que estos. Miren, aquí está uno de este cable contra otro de este. A ver si se pueden juntar. Y vemos que este es muchísimo más delgado que este otro. Esto hace que este cable sea muchísimo más flexible que este otro. Por lo tanto, para instalaciones, se recomienda mucho más un cable flexible. Así que cuando ustedes vayan a pedir su cable porta-electrodo, fíjense en esto. Que tenga los filamentos delgados. Que sean muchos, pero delgados. Otra ventaja del cable porta-electrodo, es que es 100% cobre. Este cable es 100% cobre y es mucho más barato que el de Car Audio. Muchos, este, por ejemplo, yo aquí tengo un cableado cero de Car Audio. Este es un cableado cero. Miren, es más grueso en plástico. Pero, en cobre, viene casi igual que este que es calibre 2 porta-electrodo. Viene casi la misma cantidad. A lo mejor este, calibre cero, tiene un poco más de cobre. Pero va a ser mínima la diferencia. Y, este, la flexibilidad es la misma, eh. Es exactamente la misma. Entonces, si nosotros vamos a pedir nuestro cable porta-electrodo, hay que fijarnos en esas características. Que sea flexible. Este es muy flexible, la verdad. Miren, lo podemos doblar fácilmente. Esto nos habla de un cable flexible. Es mucho más barato. Este cable ronda, este calibre 2, no recuerdo cuánto me costó exactamente, pero ronda los 80 pesos el metro. El cable cero, la última vez que compré, este, me lo dieron en 105 pesos el metro. Si no mal recuerdo. Y con esas mismas características. Super flexible y 100% cobre. Muchas veces he visto preguntas que me hacen de, oye, mi cable se derrite, oye, mi tierra se calienta mucho. Es por eso. Le están metiendo un cable que es incorrecto para su equipo de Car Audio. Entonces, ya sabemos, este, como las características. Aquí mismo en el cable siempre tiene que venir sus especificaciones. Como en este. Aquí dice porta-electrodo, soldadura, ya lo repetí. Este, siempre fíjense en eso. Que los filamentos sean delgados. Esto nos asegurará que sea muy flexible el cable. Y es un mito que este cable no sirva para el Car Audio. Este, este cable es perfecto para el Car Audio. Es igual que uno, que uno de cualquier marca. Solamente que los de, los más caros de Car Audio, o de marcas más reconocidas, es eso. El plástico con el que lo envuelven es muy flexible. Por lo tanto, es más fácil a la hora de pasarlo desde, desde adelante nuestro carro, hacia atrás y todo. Es, pues, es mucho más, más fácil de moldearlo a lo que necesitaremos. Por último, nada más recomendarles, este, a la hora de escoger nuestras terminales para nuestras instalaciones. Recomendarles que también, este, utilicemos terminales que sean, este, 100% de cobre. Como esta que está aquí. ¿Por qué? Porque nos dará una, tanto como en el cable, que 100% de cobre nos dará ya una mejor conducción. Entonces, existen diversas, diversos tipos. Pero, les recomiendo que siempre utilicen de estas terminales. Estas terminales son de excelente calidad y nos van a servir de maravilla. Por último, este, pues, nada más otra vez con el cable de portaeléctrodo. He recibido preguntas de BigTree. ¿Qué calibre me recomiendas para hacer BigTree? Yo, recomiendo personalmente, este, de cable, este, este, de calibre 2 a calibre 0. Pero, me voy más por el 0. Y si ya vamos a hacer el calibre, el, perdón, el BigTree, vamos a hacerlo bien. Les recomiendo que utilicen calibre 0, 100% cobre y con sus terminales de cobre 100% también. Es un gasto que no les, un BigTree de este, con este tipo de cable. Claro, depende también, este, del carro. Depende del carro porque vamos a comprar más o menos cable. Pero, les sale alrededor de 300 pesos, este, 400 pesos hacer el famoso BigTree. Y, pues, nada, amigos de YouTube. Esto es todo por el momento y me despido sin más. Espero que les haya gustado el video, que les haya servido. Y, no se olviden de visitar nuestra página de Facebook, donde encontrarán fotos más detalladas sobre esto. Y, sobre otros videos. Se suben imágenes, este, se responden preguntas. Y, tenemos los teléfonos de contacto de nuestra tienda, donde encontrarán, este, sistemas de cableado, bocinas. Y, todo lo relacionado con el car audio. Me despido y que estén bien. Nos vemos hasta la próxima.